Desde el hospital anuncian una jornada de vacunación para quienes están pendientes de la segunda dosis de Sinovac. Al igual, el secretario de Salud habla del anunciado plan piloto de vacunación con la vacuna de Johnson & Johnson de única dosis. La jornada del viernes busca completar el esquema de las personas vacunadas en primeras dosis con Sinovac. El día viernes 25 de junio vamos a realizar nuevamente una campaña de vacunación contra el COVID-19. En el Coliseo Municipal, esta campaña va a ser exclusiva para segundas dosis. Estas dosis se van a aplicar con la vacuna Sinovac y va dirigida a todas las personas que se vacunaron el día 28 de mayo hacia atrás. Todas las personas de esa fecha hacia atrás que se aplicaron primera dosis y que están pendientes de la segunda pueden asistir este próximo 25 de junio al Coliseo Municipal a aplicarse en la segunda dosis. ¿Qué deben llevar? Cédula y el carnet de vacunación. Esta jornada de segunda dosis la vamos a hacer exclusivamente el día viernes y el horario va a ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. Sobre el anunciado plan piloto de vacunación con Johnson, el secretario de Salud manifiesta que la no llegada de las dosis en la fecha prevista se debe a un inconveniente logístico en Estados Unidos. Ya se superaron entonces de acuerdo al Ministerio de Salud los inconvenientes con la logística desde los Estados Unidos. Estamos esperando que para esta próxima semana nos estén dando la orientación para activar nuevamente la estrategia comunicacional para convocar nuevamente a esta campaña que tuvo que ser aplazada pues por fuerza mayor que ya lo conocemos y que pronto van a arribar estas vacunas a Colombia. Es un plan piloto sumamente importante para Sonson. Sonson entró dentro de los 44 municipios del país que van a recibir estas vacunas. Vamos a tener alrededor de 3.830 dosis para ser aplicadas a todas las personas que están dentro de una de las etapas de vacunación en este momento, las etapas que están aperturadas. Recordemos que hasta esta semana teníamos aperturada la etapa 1, la 2, la 3. Esta semana ya comenzó a estar aperturada a nivel nacional la etapa 4. Creemos que con esta vacunación o con este plan piloto, como el plan piloto es para vacunar todas las etapas que estén abiertas, también las personas que están ya en etapa 4 vamos a poderlas vacunar. Entre los factores que han determinado la posible llegada de las vacunas de Janssen a Sonson está primero que todo el deseo de los habitantes del municipio de vacunarse y la rápida administración de los biológicos cuando llegan. De ahí que la invitación es a que cada uno de nosotros nos validemos o consultemos en la plataforma Mi Vacuna, porque ya todas las personas están saliendo en la etapa 4. Me doy cuenta desde el día de ayer y más el día de hoy en la mañana, me doy cuenta que muchas personas sin tener comorbilidades, personas menores de 30 años, ya están apareciendo en Mi Vacuna. Porque esa etapa es para la demás población, la etapa 4 y la etapa 5 es para la demás población que está en el territorio, específicamente para los que prestan servicios a la comunidad, las personas que están en términos de bomberos, los cuerpos de socorro, pero me doy cuenta que muchas personas así no pertenezcan ya están apareciendo en Mi Vacuna. A los habitantes del municipio se les invita a entrar al portal web Mi Vacuna y confirmar si están o no priorizados para ser inmunizados.